¡Ven, caballeros! ¡Ven, ven, no estás aquí mismo! ¡No soles que hay que ver a la iglesia! ¡Mamita de Urcupiña! ¡Mirgen de Copacabana! ¡Señor de la Sentencia, señor de los Juzgados! ¡Bendición, negocio, trabajo! ¡Suerte, suerte, suerte! ¡Fichirita Cerofa! ¡Suerta que familia! ¡Familia Calderón, ¿no? ¡Familia Gutiérrez! ¡Bendición, Mamita de Urcupiña! ¡Mirgen de Copacabana! Señor de la sentencia, señor de los milagros, bendición, negocio, trabajo, suerte mamita, suerte, suerte. Vaya con Dios mamita que yo la bendición. Bendición, negocio, trabajo, ya suerte, ya papita, suerte.